¡Suscríbete! pues jugaremos en el nuevo estadio de San Mames recordamos que en la ida quedó el Bilbao 2-1 a ordenos vascos ya sabemos que no tiene nada que ver con la realidad obviamente pero bueno, es nuestro encuentro, es nuestro partido y vamos a... ¡eh no llueve! de momento cambia el tiempo en medio del partido en serio puede, puede como en Tifón del Paracelso que mapa, eh chaval, vaya bestiada de mapa lo del barco es una... son juegos día, el tema entra perfectamente EA Games ya no hacen el lema ese que hacían en la Play 2 el... la intro esa si ¡Hola! ¡Venga! es un buenísimo Piqué cuando está centrado es para mí el mejor defensa es el mejor defensa que hay en toda Europa sin duda ninguna mucha gente respeta a Ramos y es grandísimo central pero... pero para mí Piqué madre mía a ver, va segundo el equipo del que seas obviamente, como todo en la vida no entiendo esa jugada ahí, eh ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¡¡¡no, no, 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 no! ¡qué suerte, tío! ¡lo saqué! le di el triángulo cuidado, cuidado con esos balones que se mató contra el palo este no mete un gol ¿cuántos goles o años? con guardero han metido alguno pero últimamente no forzaste mucho la maquinaria bueno, a ver, hemos venido jugando hay algunos, eh, de gato de hostia no hay presiones a Sasquina porque ya sabes que va para ahí, tío ¿que soy zurdo o qué? ¿y cerdo? ¿qué coño es este? como todos los zurdos vamos, vamos vamos a la jugada de siempre ahora viene el apoyo, nos llegó bueno, 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 la ley de la ventaja que acaba de picar, chaval ahí te va, directo mierda, tío no voy a quedarle con tanta potencia Dios, como se frenó ahí, vaya tango la he pasado, tío, al primer toque ¿por qué no la pasó? ¿qué coño fue eso? bueno, venga ya, el Neymar este va a dopadísimo, chaval controla aquí, eh guau, guau, vaya de igual te pito penalti falta mía no sé de qué, pero falta mía hombre, a mí también me lo parecía, eh sí, sí, sí vamos, Sanjo joder, chaval, vaya tango aquí entre los dos, eh bueno, sí, él solo es Dios pues prácticamente joder esos pases a la media vuelta son muy poco precisos sí, la verdad es que es completamente indiscutible, Paco Paquito González forrándose, hablando de fútbol como quisiéramos tanto, es verdad eso sí te pedirán bueno, yo flipo, chaval venga ya pero por favor, pero que yo no puedo hacer nada que yo no manejo yo no manejo un saludo a la gente de Saicedo la porte la porte, primo de la porta bueno, sí, si nos enfocas los pies si volvemos algo vamos, lío buah, chaval, ese te va a ir a matar por culo joder, tío, siempre lo tiras para el mismo lado porque siempre lo tiras para el mismo, tío digo yo, esto se va a pensar digo yo, esto se va a pensar que como en el partido anterior se lo tiró para este lado me voy a cambiar de lado claro, tío pero joder, es que no vale, tío juegas con ventaja, macho de momento vamos en empate, mira, a ver no, porque la verás me lo da a mí ¿eh? claro, dos en Cataluña dos en casa esto es como la Champions, tío el país masco vale en doble una polla como una valla las cañas si, todo, vale mucho, tío todo muy caro todo muy caro nunca ha estado, tío muy buena meibar, macho había un igual de bueno que tú y lo echamos que se llamaba Alexis, ¿no? viste que hubo un... un jugador de que igual iba el este para el Madrid, tío ¿quién? Alexis el este, joder bueno, macho, este que estuvo en el Barça, tío un pelo largo, coño Song si, Song, de pelo largo, ¿sabes? Davies claro, de pelo largo, todos todos los estadounidenses Davies tenía el pelo largo claro y Beckham también pero creo que ya está retirado pero ¿cuándo estuvo? pues de la época de Guardiola, el 8 de Guardiola Martín Cáceres si, claro un delantero, ¿verdad? ah, delantero delantero de pelo largo Ibrahimovic Ibrahimovic madre de hoy día estamos de verdad un tío Cáceres tenía el pelo largo de aquella época yo no sé cómo lo tiene a día de hoy pero, joder, tío de aquella época tenía el pelo largo eso tampoco falta bueno, que va a ser está robando, chaval pero lo que no está está robando y yo no estoy dando el botón de robar ya, claro lo pusiste la configuración claro, pues hay pro-robos pro-robos FIFA 15 ladroncillos ladroncillos claro, coño oye, tío pero vamos a ver en mi está este de qué va me está melosqueando ya, ¿eh? joder, macho puto, Suárez tira para arriba, coño que me haces un mierda vaya pollos, ¿eh? te das cuenta chera cuen cago en Dios, tío cago en Dios los míos se caen los tuyos no, macho oye, que su alón no fue de raro, ¿eh? vamos, tranquilos, ¿eh? vamos, chavales vamos, chavales hay que defender aquí un poco el balón, ¿eh? ahí, chavales es que tiene una puta nata que no te lo crees es que es rica la nata con galletas jajajajaja vamos, chavales un... pero, ¿a qué o qué? no, ya empiezo a hacer el logo ¿quién? tú porque te vas nervioso, tío tienes... tienes el... síndrome de cuando vas a ganar no hacer el logo ¿sí? sí te has fijado en los vídeos he muy fijado de que me toco un hombro, tío jajajajaja pues estoy muy relajado, tío además, no voy ganando ¿qué dices? vamos a empates pero sí, en realidad voy ganando si no lo remedias ganaré claro, guacho es que el Bilbao es muy fuerte, tío es un equipo campeón cuando paus es que es muy potente, tío tiene mucho cuerpo tiene unas patas, chaval que me cago en la puta vamos, chicos un poquito de espíritu, ¿eh? así un poquito de azúcar mira, si parado como diciendo yo no juego bueno, que si el juego entonces es realista dios, ese balón ahí mordido que al final llega el Barça mira, mira como te meto el cuerpo es que te das cuenta pero sí le he dado el pase, tío hace tres cuartos de hora o sea, ya tres cuartos de hora no había empezado el partido tío, eso no puede ser ¿o qué? bueno, 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 bueno esto es la puta risa, tío ya no hay soporte técnico de IASPOR jajajajaja tú mira, todo mordido todo no sé qué sí, es muy a trompicón ahora es que el juego no está siendo fluido no puedo encontrar un puto balón porque es Sergio Busquets, ¿sabes? donde esté la turía todos tropezando todos no sé qué el balón rebota te cae a ti todo, ¿eh? si te fijas es que además va todo para mí mira, este aquí también adiós si te metes eso ya me río Claudio, bravo tira para arriba no ganó la Champions bravo, lo sabías, ¿no? lo que pasó como no jugó ni un minuto no cuenta como que haya ganado la Champions chaval, me lo he apuntado igual también denunció por eso también como un suplemento, ¿sabes? ya está yéndote ahí de manera rara no, es que si voy reto ¿qué pasa? me la quita si voy pa un lado me la quita si voy pa un lado si voy pa un lado me la quita hay retas alternativas, tío es que mira cómo atacan los de mi lado, tío Atletic ¡eh! ¡oye! bueno, sí, claro aparta la CA ahí, ahí ah, tío qué putada, chaval me ha costado meter un puto gol, chaval qué putada hay un putado le están pegando normal, lo suelvao, tío ¡yos! no, no, yo no te pido nada no, a ver fuera juego sería la máquina no es tonta hombre, pues lo pared te guiñan los Hall Bandarine y ya sabes que es fuera juego si te pone ahí el medio morro ese de concho que saca que lo parió a ver, ahora se acabaron las 4 y me voy a ir partiendo vamos en paz si ahora mismo no no, ¿cómo quedamos uno al otro? quedamos 2-1 ¿y cómo vamos ahora? 1-2 tienes que marcar otro gol, ¿no? luego hacemos cuentas ponemos la pausa que refresca joder con la pausa que refresca ¿te das cuenta? esto, aquí he quitado el balón 40 veces que no, si vamos a empatar porque a ver tú marcaste 2 no, tú has marcado 2 aquí yo he marcado 2 allí tú marcaste 1 allí yo marqué 1 aquí o sea que vamos empatados efectivamente ¿y tú qué mundo vives? a ver, por Dios a ver, ¿cuánto es ahora mismo? 2 vamos igual, hostia claro, vamos empatados por eso te digo, tío 3-3 exactamente falta Messi no pasa nada sí, 3-3, claro porque yo de momento solo he marcado 1 joder si hubiera marcado 2 iríamos 4-3 ¿eh? ¿o no? oye, ¿qué pasa? esa banda me está empezando claro, ¿me despistas aquí con cálculos complejos, tío? me cago en la puta bueno, claro aquí este balón padísimo muere ahí ¡muere! me hiciste penalti vamos, lo mejor claro porque no quiso el botón ¿verdad? como la pincha, ¿eh? ¿te has dado cuenta? a ver, chaval es que hay que ir para arriba hay que meter un gole ok claro, joder ahí, hostia es una suerte mira, mira, mira el botón por si cae algo ¿en qué? una frutena oye, Dios ese bote, chaval qué peligroso un gol pondría la victoria en cualquiera de los dos combinados es imposible, tío es imposible llevarme un puto balón tranquilamente, ¿eh? no, ahí va ¿qué va, tío? me dormí la cámara está mal colocada, tío ya, ya pa' el de plus enfocado de telefónica no tiene ni para adelante ¿ok? no, bueno, hay monopolio, ¿sabes? hay que joderse qué indignante es todo esto, tío si tengo a la corte a todos fundidísimos pero sigue siendo una defensa especialmente agresiva, tío no me la juego, ¿eh? claro, tío es más alto qué vergüenza, chaval es que, tío, me parece vergonzoso ¿por qué? porque eso es un puto fallo no lo has visto bueno, venga te dejo marcado ya, ya, ya me lo creo no, porque no valdría, tío como uno más no estaríamos en empate sino que valdría el doble por si el gola verás el Bilbao, chaval ahora es orgulloso de hacer lo que esto lo tiene mucho para ti la verdad es que me voy a dar a la fuente y supongo que cabe esto vamos, chaval qué puta vergüenza de juego Dios mío Prevolution Shocker sí, sí os recomiendo que os compréis en Tetris porque es tú hombre, yo creo que no tiene nada que ver la temática, ¿eh? yo os recomiendo que os compréis tengo un delantero que se llama Suárez, creo pero creo que eso no sirve para vender cromos qué grandes y camisetas yo os recomiendo que os cojáis un balón de verdad y en vez de jugar a esto todo el día vayáis a la calle o os relacionéis con la gente le dices por experiencia propia sí no, ahí lo hice yo hostia, que ha gustado eso jugar sin campanas, ¿te das cuenta? es que es imposible, tío el mejor jugador del juego que es Messi, tío que no es capaz de coger e irse de un mierda para mí el hecho de tenerlo en la banda, tío sí, sí copi, no me vengas a hacer hostias no copi, mordle una banda o sea, suelta al mando copillitas que total iba a ser lo mismo que esto del mundo el robar copi, copi mira, fíjate, ¿eh? copi, no un pase que tenía claro va y se sigue yendo de todos no pasa nada venga y la pone atrás y llega y remata y muere copi que pasa, copi madre mía es que tienes autoestima por el culo, tío hostia, Suárez ¿para qué cojones baja hasta abajo, tío? empiezan los malos rollos pronto queda para esto vamos a ver vamos a ver ¿quieres saludar a alguien? que churro si es una puta suerte, chaval macho es que es increíble me he complicado verte, mira como dicen a ver vamos, chavales no remata ni piqué, tío pero que son altísimos y tú solo tienes uno alto, tío te vas matando por el camino te quedas sin tickets en los últimos minutos yo me explotarro, tío yo me explotarro porque es que siempre antes de que me la quites giro para el otro lado y el tío sigue recto un rato, ¿sabes? pero justo para que la quites claro, tío la pausa que refresca porque yo te llevo diciendo toda la eliminatoria no, son muy altos atrás son la hostia fuera de juego muy buen pase, pero igual me iban a robar de alguna manera bueno una puta mierda pinchar un palo no te mola el partido hombre pero los otros dos pero los otros dos te gusta esto ha sido un puto robo, tío pero si empezaste con un penalti cuando llegues a casa te lo ves otra vez en full en full en full de estambul oye, nosotros estamos grabando 60 fps SPFs o SJFs SJFs de George Fitzgerald mira, mira como se lamenta Jordi hostia, vaya es que yo flipo el juego agresivo que has empleado si, me lo digo solté justo que me dio hasta la línea es el más fino no jodas esto es la hostia, tío FIFA qué bonazo, eh es una puta mierda ya, es que el Bilbao, tío no va a ser real porque el Bilbao no juega así ni de coño, vamos se necesita mucho tiempo para jugar así que no sé qué amenazas les harían a los de EA para que los pusieran así de chetaos o les regalaron unas chapelines les darán un pase en la gabarra si ganan, tío ¿qué? unas entradas para Google, tío son muy buena gente, tío los vascos tengo familia vasca si, tienes un primo ahí, ¿no? primo Alice y un primo así y un apellido Roberto Carlos claro bueno, pues no escurris al tope algún testimonio mira, mira oh, oh que me lo mataste si hubiera habido diez metros más de campo dos yardas Dios, qué finuras si, no veas teniendo en cuenta lo que había pasado antes y esta mira, mira es que si no llega me trae pica la pata tira pa' allá bueno, tecnocio lo dejamos aquí nos vemos en el siguiente vídeo que sabe Dios cuál será adiós adiós poco protestivo venga chao 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 chao